Acaba de terminar justamente lo que es el primer tiempo de la primera B1 vamos a tomar un poquito de distancia, vamos a dar la charla técnica ahí estamos mostrando al equipo universitario el técnico que está hablando decía, el partido comenzó ante Quilmes B recordemos que esta es la tercera ficha, las primeras dos universitarios ganó el primero 7 a 0, el segundo 5 a 0 y ahora está 4 a 2 teniendo en cuenta que había arrancado con un 3 a 0 Quilmes B en el tramo final logra ponerse 3 a 2 y después universitario cierra sobre el final del primer tiempo con un 4 a 2 está en el entretiempo, claro dominio obviamente del equipo de la U después Quilmes se encontró a través de su juego buscando la manera de descontar y bueno, parecía ponerse a tiro, falta mucho todavía la cuestión es que esto marca por ahora lo que es este parcial vamos a ir de a poquito recorriendo vamos a ir haciendo un recorrido, aquí tenemos los chicos de la U seguramente los chicos de Quilmes deben estar en algún otro sector vamos a ingresar al campo de juego a hacer un recorrido de lo que será la previa y vamos por aquí y vamos a hacer el recorrido por los dos, en realidad todos los sectores vamos a empezar por acá vamos a ir mostrando por acá a la gente que vino a acompañar a la gente de Quilmes hay que recordar también que Quilmes decía había empezado empatando en la fecha luego ganó la segunda y aquí está y aquí está vamos a tomar un poquito de distancia así puedo mostrar a la gente que vino a acompañar por los dos de Quilmes y después vamos a ir del otro sector ahí vamos tomando a la gente aquí está aquí en la tribuna y así tenemos también gente y ahora vamos a ir a otro sector porque también tenemos gente en la mano al frente ya vamos a ir recorriendo tenemos todo el tiempo todavía porque están en la charla técnica la gente de Quilmes y la gente de Universitario ahora sí, pasamos rápido por este sector para ir del otro lado vamos a ver ya el peloteo cuando ingresen nuevamente al campo de juego y ahora sí acá tenemos la mesa del control vamos despacito esto es una organización con mate y todo todo preparado bien, ahí está muy bien aquí tenemos los árbitros ahí los tenemos charlando en este tiempo y ahora vamos a pasar por este lado mucha gente que se ha ido ahí va ahí está de nada y vamos por acá vamos a ir mostrando a la gente de Universitario este Universitario que en este entretiempo está cuatro horas arriba como estábamos explicando vamos por acá a ver, vamos a la tribuna despacito vamos llegando a la tribuna de Universitario ahí vamos muy bien ahí está ahí está ahí está mostramos ya tenemos más gente así en el fondo acá tenemos a la gente que está en la tribuna vamos despacito ahí está muy bien ahí está ahí vamos seguimos mostrando a la gente que está en el descanso ahí lo vamos a acomodar bien ahí está no queremos que se pierda nadie por eso moviendo para que no quede nadie afuera que es la idea, ¿no? ahí está la gente que viene a alentar ¿sí? está ahí de Universitario recordamos cuatro a dos entonces el resultado y vamos por aquí el sector si le queda bueno, vamos a ver queda muy poca gente de aquel lado pero vamos a ir mostrando si es que queda gente de aquel lado bueno, acá tenemos gente que está apoyando descansando acá tenemos un futuro jugador me parece ¿no? que se está yendo de la cancha mirá ahí está sí, sí, sí señor y vamos a recorrer también este sector porque este sector también hay gente digo la desprolijidad porque hay sectores donde obviamente la gente no está ubicada pero sí vamos a vamos a demostrar de este lado de enfrente por ejemplo que actualmente no se suele recorrer vamos a empezar a mostrar acá tenemos más gente ¿sí? acá tenemos más gente ahí vamos despacito ahí estamos que viene a ver el partido tomando un poco de sol que no viene mal un lindo día hermoso día por cierto y allá tenemos gente en aquel rincón a ver así tenemos chicas inferiores mire así se las estoy mostrando allá mirá algunas con calor otras así a la sombra esperando que comience el partido el segundo tiempo así está ahí estamos mostrando ahí está vamos despacito ahí tenemos la gente entonces vamos a mostrarla así ahí las tenemos ¿verdad? por ahí hay que entender que tenemos el sol en contra por lo tanto se nos complica para poder enfocar pero ahí sí ahí tenemos ¿ves? ahí tenemos la gente que de a poco se va a ir acercando para lo que va a ser el comienzo de este segundo tiempo aquí también tenemos más gente ¿qué tal? ¿qué tal? ahí estamos ahí vamos tenemos gente que está ahí estamos y vamos mostrando luego sí que este sector es medio difícil es como casi adivinar un poquito el enfoque porque nos está dando el sol prácticamente y entonces se nos complica pero bueno ya estamos sintiendo ese debate y evidentemente vamos a ir de campo de juego allá rápidamente como comenzó el segundo tiempo